¡Vámonos! Y a pesar de quien la mire, y a pesar del coquille, ok Camina entre dos tiempos, camina con el viento Y a mi acabo los andares, con sus lugares Y sus asientos, de café echa la corta De tijera y de la janta, de pasión, guitarra y arte De mis males, ¿cómo estás? Y desmadrado, caluroso amor, pantón, cara punta de la luna, roja roca de frío Si el flor nos brinda un sueño, canta y vuelve camarón Oh, 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 oh Sus lunares Sus asientos De café echa la corta De tijera y de la janta De pasión, guitarra y arte Y a mi mar, a mi mar, a mi mar, como estás De café echa la corta De tijera y de la janta De pasión, guitarra y arte Y a mi mar, a mi mar, como estás Y a mi mar, a mi mar, como estás De café echa la corta De tijera y de la janta De pasión, guitarra y arte Y a mi mar, a mi mar, como estás De café echa la corta De tijera y de la janta De pasión, guitarra y arte Y a mi mar, a mi mar, como estás De tijera y de la janta De pasión, guitarra y arte Y a mi mar, como estás De tijera y de la janta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video